Y nos vamos con más información que se genera a nivel nacional. Una persona pues es capturada precisamente por tener en su casa, en su domicilio, aves en peligro de extinción. Aquí tenemos las imágenes. Tenía varias aves en su domicilio, en su casa. Y según se sabe que tener bajo cautiverio en su residencia, tres guacamayas, dos aves, faizán, un loro cabeza blanca y una perica guayabera, aves exóticas de alto peligro de extinción, fue suficiente para que un juez autorizara un allanamiento y ordenara la captura de Wilson a Melio Gómez García. Gómez García, de 25 años, de edad, fue capturado. El hecho ocurrió en la aldea Los Pinos Palín Escuintla. La Policía Nacional Civil, a través de la División de Protección de la Naturaleza Diprona, de la PNC, ejecutó la diligencia en coordinación con el Ministerio Público. Las aves fueron remitidas hacia la sede del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de CONAP, mientras que el aprendido a ser juzgado de turno en Escuintla. Estas son algunas de las aves que él tenía en su residencia. Vamos a mencionar una vez más, son tres guacamayas, dos aves faizán, un loro cabeza blanca y una perica guayabera. Son aves exóticas en alto peligro de extinción. El momento justo cuando es capturado este hombre llamado Wilson a Melio Gómez García, de 25 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!